Hallazgo de un nuevo documento confidencial en un domicilio de Mike Pence El FBI informó el viernes que el archivo fue encontrado en la casa del exvicepresidente estadounidense en Carmel, Indiana. Según el abogado de Pence, Greg Jacob, el exnúmero 2 de Donald Trump, que evalúa postularse a la presidencia en 2024, no estaba al tanto de su existencia, pero ordenó por precaución que se registrara su casa. La nueva búsqueda se hizo el viernes en coordinación con la Policía Federal y abogados del político. Otros documentos oficiales fueron hallados en semanas recientes en domicilios del presidente Joe Biden y el expresidente Trump. En Estados Unidos, una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales. Otra ley sobre espionaje prohíbe la custodia de documentos clasificados como confidenciales en lugares no autorizados e inseguros.